Bienvenidos al show de Chrisplay y voy a hablar de Dallas, Dallas Review, no sé si esto será un game over, qué será, y sí que voy a hacer un poco de tripas corazón con Miare, en cierta manera que no he hecho muchos vídeos, no me he metido con ella directamente ni tal, pero sí que en su momento defendía a Dallas y puso algunos tweets, que tampoco eran, creo que nada del otro mundo si no lo puedo mal, pero creo que Dallas se le ha ido de las manos. Lo del perro, el perro no lo quiere para nada, para mi forma de verlo, y todo lo que está armando no tiene ningún sentido. Ha sido condenado a rectificar con lo del padre de Miare, que lo cogieron, en fin, lo redujeron, un tío de dos metros, prácticamente, un albano kosovar, que iba con Dallas, que a mí también me llamaban la atención las compañías de Dallas, ¿no? Me empieza a dar también curiosidad qué pinta el tío en Arabia Saudí, no sé ahora dónde era, Qatar, no sé, en un país de estos con su novia Lissi, que no pinta nada ahí, es una mujer, yo temería por la vida de ella si fuera Dallas en un país como ese. De hecho, si me fuera a un país de esos de mierda, o no, bueno, no quiero definirlos tampoco, pero sería pues de vacaciones, ya que sea, a la playa, ya que sé, a un hotel, a pasar, pero a vivir ahí. O sea, cojones. Si eres una persona liberal, qué cojones haces. Que esto lo estoy viviendo de mucho, muchos influencers que se van a... Es que no, cuál es el país, joder, no me sale ahora, bueno, uno de estos es que no, no me sale. En serio. Dubái, era, ¿no? Dubái, ¿no? Dubái, ¿no? Creo que es Dubái. ¿Qué pintas en Dubái? País que decapita mujeres. Y he visto mujeres que se van a ir con dinero, no, de estas amigas, uno, de estas estilo de edad, ¿no? Estafadoras de estas, ¿no? Que se van a ir, uno, otros influencers también, y dices, coño, me entiendo que te vais a Andorra ahí, con el campo, el monte, pero, a Dubái. Que es cutre, cojones. He visto incluso al Wall Street Wolverine hace unos años ir a Dubái. Dices, Dubái, Dubái. Si no tiene nada que ver con vuestro ideario, qué cojones. Y encima estáis criticando, luego cuando uno de estos países, Irán, o lo que sea, paga a Pablo de Iglesias, y os vais allí. Cojones, si sois como ellos. Encima timáis con criptomonedas, todo esto. En serio, tenéis valores cero. O sea, con dinero, lo que sea, ¿no? O sea, cuando tienes dinero, lo que sea, ¿no? Da igual los valores, da igual todo. No sé, no entiendo muy bien esto, pero bueno. No sé. No sé, pero el tema este de, ya no me meto en su relación, que seguramente, pues, no digo que solamente por parte de Dalas, creo que también Miare igual, pues era jovencita, no te digo yo, que no tuviera, pues, sus arranques, no sé. Además la escuchabas también y daba un poco de miedo, ¿eh? Yo tampoco disculpo a Miare cuando decía cosas como, ¿qué era? No sé qué era, que iba el médico, o qué era. Decía rollo, digo que me ha violado, o no sé qué, o no, joder, este vocabulario aquí no, bueno. Digo que me ha violado, y ya estáis así, me lo quitó encima, era rollo así, no me acuerdo, hay un vídeo por ahí. Y dices, tío. O sea, ya está, así, ya está. O sea, acusamos a una persona, la desmembramos, y ya está, y fácil, y en botella, ya está. Blanco en botella, ya está. Ese es vuestro nivel. Bueno, y Dalal le reía las gracias, y así terminó. Pero quiero decir, a ver, que no disculpo ni a Arras ni a ella, ¿eh? Ellos creo que como pareja eran totalmente, creo, que para cada uno de los dos, el que esté con ellos tiene que tener paciencia, no digo que no. Yo creo que también mi área habrá cambiado mucho desde entonces, ¿no? No lo sé porque, o sea, no sigo mucho los podcasts en los que va, y tal, pero supongo que ya no te va a sostener el mismo discurso. No, bueno, diálogo ahí medio. Denuncio este por este y tal. No creo que te lo sostenga, ¿eh? Yo creo que ya con lo que he vivido, no creo que te lo sostenga. Creo yo, ¿eh? Ojalá que no. No, porque es muy grave. Pero es que, ¿ves pensar así a una influencer que tenía 16 años? Dios, tío, esta gente no puedes darle el móvil, tío. Esta gente no puedes darle el móvil. Que Dalas es igual, ¿eh? Dalas, o sea, le compraba el discurso a mi área y luego se lo cargó, que también a saber qué haría. De hecho, supuestamente, según las conversaciones que publicaron y por lo que no le devolvieron el perro, es porque se supone que maltrataba al perro. Dalas, esto es así. Entonces, claro. A ver, maltrato, me refiero a que le pegaba cuando era pequeño. En plan, y lo justificaba, ¿no? De rollo que era para educarlo. A ver, pegarle por pegarle, no. Quizá a lo mejor, pues, le regañas, ¿no? Le chillas, le haces el numerito, ¿no? En plan, que también ha dado ahí, mira, ¿ves? Ahí. ¿Ves la mesa esa? Pues igual, también ha dado ahí. Pues vas ahí, le haces así, digo, al culito le haces pum. Se le dices, no, no vuelvas a hacer eso. Y se lo dices así, y no le meditas tampoco un frarlo a palos. Es que no entiendo nada. Entonces, qué decir, a ver, un poco de manadura sí que hay que tener. De hecho, solo hay que ver nuestro perro. Nuestro perro es un animal perfecto, no ladra. Porque cada vez que sale ahí, le digo, pupi, ven pa' acá. Y cuando ladra otro perro, él tira ahí, pero le digo, no, ven. Y viene y no ladra el perro. Eso es educación. Porque con el ejemplo, repitiendo varias veces el ejemplo, no lo hace. Cojones. Se puede educar a un perro de buena forma, también, obviamente, a las malas, pero sin agredir a hombres que se oye a mi parecer. A ver, es que Dalas creo que tiene algún problemilla. Y ya se va notando, ya es tan descarado con lo que ha hecho con Pambi, que mucha gente se lo ha revelado y es normal. Porque lo que ha hecho no es, ni es normal, ni es, ni es, ni es, ni es de recibo, quiere decir. Es decir, moralmente, meter la mano en el dinero de otros, me parece, en fin, para qué calificar. Y no te hablo de 5 euros ni de 50, te hablo de centenares de miles. Pues me dices que, que se queda con 50 euros, que ha especulado y ha sacado 50 euros con 50, bueno, bien. Pero claro, es que estamos hablando del que llevaba la estructura esta. Entonces, si tú, lo que haces, es aprovecharte de tu información, porque eres el que manda, el que dirige eso, pues claro, es lo que tiene. Bueno, ya os digo, intento ser comedido, me parece fatal, sinceramente, lo que ha pasado con Miare. Como digo, no la defiendo y he escuchado, de hecho, cuando la defendía, era también, parece discapacitado mental, porque realmente no puedes defender lo que dice, o lo que ha dicho cuando era influencer, cuando estaba en YouTube. La verdad que daba bastante ganas de estrangularla, literalmente, las animaladas que decía. Pero bueno, fuera de eso, hoy ya maduros, ya con 25, 26 años, no sé la edad que tenía el chaval. Ya, supongo que ya, a ver, y con lo que le hizo al padre esta, pues bueno, ahí sí que la defiendo. Y también, el hecho de que Dalas, después de ser condenado, aunque esté, todavía, eh... ¿Cómo se dice esto? Eh... Mmm, joder... Eh, no me sale la palabra, coño. Eh... Está... Eh... Joder... Está mierda. Eh... Recurriendo a la sentencia y se dedica a decir abiertamente otra vez que si su padre es un maltratador de... ¿de qué era? Ah, el maltratador de Lizy, que si no sé qué. Que cállate, joder, cállate. Que te han condenado. Y te van a condenar otra vez. Y encima diciendo también cosas como... Que me paso por el forro el dinero que va a tener que pagar, que son 12.000 euros. Pues hombre, si tú quieres pagar más, tú sigue. Tú sigue, a lo mejor, en vez de 12.000, son 100.000. A lo mejor ahí ya no te hace tanta gracia y ya reflexionas. Es que, claro, es que, a ver, es que ya hay cosas que, en fin... Pero ya, ya no es... Que se te ha que callar. Tú puedes decir, bueno, pues no estoy de acuerdo, pues tal. Pero son las formas, ¿no? La chulería, ¿no? Es decir, hostia, es que... Y me... Insisto en lo que he dicho, insisto en lo que he dicho. Hostia, el perro. Bueno, pues eso, amigos. No hay más. Yo llevo aquí 12 minutos, así que dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo. Nos vemos en otro vídeo, estar pronto.